Chessy en la voz, líder y guitarra Pablo Martínez, bajo y voces Miguel Chacal en guitarra y coros Y Nano en la batería Hola, soy Chessy de La Leche Les mando un saludo a todos que están ahí reunidos esta noche Tómense todo lo que hay Acaben con la barra Diviértanse que puede ser la música Y mucho más la música de La Leche Saludos a todos, nos veremos pronto Por favor, disfruten por nosotros Que no podemos estar allí Pero... Quise prometerte más Pero no tuviste Todas las cosas que te hacen Mi mano te pone Jueve tan duable como un pelo Estrada cayendo en el bombo en el mar Y en los tacones me dañe la espalda Un poco de ese mereno Mi hermano ya pita Cuidado, 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 cuidado... que te hace en mi mano que pido. Cuáles, 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 como te te plaza, cariño, te confio en mi mano. La muera y me araña en la espalda, mientras me la hacen ver. Un poco de este veneno que emana la fruta, que entonces también. La muera y me araña en la espalda y me araña en la espalda. La muera y me araña.